Hola, voy a intentar explicaros cómo configurar algunas carpetas que están hechas por defecto. Fijaros que si yo no olvía equipo, aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de las descargas, los documentos, el escritorio, imágenes... Entonces imaginaros que tenemos un disco duro con dos particiones, uno para el sistema, con todos los programas, y tenemos otra para datos. En caso de romper el sistema, no vamos a perder los datos que están aquí metidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que estas carpetas, que suelen ser habituales, en vez de guardarse en esta partición de C, se guarden por defecto en la partición de datos. Entonces, si pasa cualquier cosa, tenemos aquí libres nuestros datos. Para ello, fijaros, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ir a pinchar en descargas, ir a dar a botón derecho y a propiedades. Y dentro de propiedades, fijaros que hay una carpeta llamada ubicación. Dentro de ubicación está diciendo, en carpetas están por defecto, lo veis, en este momento están dentro de C. Dentro de carpetas uses, usuario y download. Pero yo lo podría cambiar. Yo lo que hago es pinchar en mover. Aquí elijo la otra partición. Imaginaos que lo pongo en datos, ¿no? Lo veis aquí. Hay una carpeta. Le llamaría, por ejemplo, estoy en descargas, ¿no? Lo selecciono, descargas, lo selecciono y automáticamente todas las descargas irían a esa carpeta. Lo cojo, selecciono a carpeta. ¿Lo veis? Yo aceptaría esto y automáticamente se iría. Voy a aplicarlo. Me va a decir que se va a cambiar. Digo que sí. Fijaos que se va a mover. Eso que tengo, ¿lo veis? Y ya lo tendría en la partición D en esa carpeta. Lo aceptaría. Y ya lo tengo. Bueno, pues nada, veis que es muy sencillo. Lo podría hacer normalmente con documentos, con escritorio, con imágenes. Estas carpetas que veis suelen ser por defecto, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Música, imagen, escritorio, documentos, descargas, etc. Vídeos. Bueno, pues nada, espero os sirva. Hasta luego. Vídeos. Vídeos.